Primero con Humberto Barrera a San Diego, porque ahí en San Diego está entrenando la selección y también en San Diego se dio la presentación del Chucky Lozano como nuevo jugador de la nueva franquicia del MLS justo ahí en San Diego, California. Humberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Raúl, Enrique, Raúl, Eduardo, un saludo efectivamente desde San Diego, California. Y es que, bueno, la selección continúa en su campamento entrenando, hoy todo a puerta cerrada. Sin embargo, la nota de hoy es que Hibin, el Chucky Lozano, fue presentado de manera oficial con San Diego FC, una nueva franquicia que estará en la MLS y pues el Chucky estará incorporándose el próximo año. Mientras tanto, repite la misma historia como lo hizo Carlos Vela con el LFC. El Chucky Lozano habló sobre su situación, que dice que quiere regresar a la selección mexicana ante una valla que hubo medios de comunicación presentes en esta conferencia de prensa, que en la presentación del Chucky Lozano además vivió un momento muy emotivo, ya que en la presentación estuvo presente Enrique Lojitos Mesa, el director técnico en su momento del Pachuca, que precisamente lo debutó y aquí escuchamos las palabras del nuevo jugador de San Diego FC. La verdad que he tenido una relación súper bonita con el profe Mesa y para mí es como... Es como un padre en el fútbol, siempre va seguido, trato de tener mucha comunicación con él. Desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y todos los días me da un consejo diferente. Yo les deseo lo mejor, ojalá que empiecen de la mejor manera en esta Copa América. Pero bueno, yo como siempre lo he comentado y lo he dicho, soy inmensamente feliz yendo a la selección. Me encanta ir, lo disfruto y como siempre lo he hecho, cada oportunidad que me dan de jugar siempre me entrego al máximo. Y bueno, yo sigo abierto, estoy totalmente disponible en ir a la selección. Y bueno, ojalá, y Dios quiera, y me dé la oportunidad de poder seguir yendo. Sí, sí, hablé con Jaime, me comentó un poco que quería ver jóvenes y que en este momento no iba a participar. Y bueno, yo lo acepté de la mejor manera y bueno, solo eso. Pues ahí Raúl Enrique, le dieron las palabras del Chucky Lozano recordando pues con mucha emoción a Lojitos Meza, quien lo debutó contra el América y además anotó gol en su primer partido como profesional en la primera edición de la Liga MX. Raúl, así es que el Chucky Lozano pues no pudo contener las lágrimas y bueno, ya lo escuchamos. La verdad que sí, muy emotivo Raúl. Sí, sí, y bueno, esta nueva franquicia, tú que conoces muy de cerca la MLS, me dicen que es una franquicia que costó arriba de los, del medio millón de dólares, de 500 millones de dólares. Humberto, ¿estará cierta la cifra? Sí, no Raúl, además hay que mencionar Raúl que también ya los patrocinadores están llegando, sobre todo porque Chucky Lozano en su momento irá a jalar pues mucha afición tanto de Tijuana como de San Diego, como lo hizo Carlos Vela al momento que fue presentado inmediatamente los patrocinadores se hicieron presentes y por supuesto que tiene ese valor de más de 500 millones de dólares y seguramente irá pues subiendo su costo esta nueva franquicia que uno de los socios es por supuesto, como lo mencionamos anteriormente, es Landon Donovan que está también ahí junto con el equipo y también están varios futbolistas, futbolistas presentes ahí, Manny Machado es también el futbolista de los, de San Diego, de los padres, también es socio, así es que creo que va a ir por muy buen camino y sobre todo ir acumulando jugadores, por ahí también se hablaba que podría llegar ahí Guillermo Ochoa, pero esto todavía no es oficial Raúl. Perfecto Humberto, muchísimas gracias, un abrazo hasta San Diego, gracias Humberto. Saludos, buenas tardes. Bueno, pues el Chucky Lozano lo debutó, Enrique Mesa lo debutó contra el América, el primer balón que tocó, hizo la jugada, hizo el gol y con ese gol ganó el equipo de Pachuca y ha tenido una gran carrera en Europa también, pero lo que, ojalá le vaya muy bien al Chucky, está muy joven todavía, pero lo que...